Todo listo, todo preparado, damas y caballeros, hoy en esta bonita ocasión Vamos a hacer el saludo sonidero en esta plataforma de YouTube Para saludar con el gusto, el cariño y la música de siempre A toda la gente bonita, gustosa del movimiento sonidero Así es damas y caballeros, hoy en la presencia y participación Con la música por parte y conducto de DJ Shadow El diablo del sabor El DJ que rompe las reglas Bueno pues damas y caballeros, hoy Estamos gustosos, felices, contentos de saludar A toda la banda que nos ve y nos escucha A través de esta plataforma Vamos a hacer el saludo sonidero para saludar Pues más que nada a toda la bandita gustosa Del movimiento De la música de los sonidos En México Y la Unión Americana Así es damas y caballeros, hoy queremos saludar Pues muy en especial A la organización chingona A la organización chingona, a la organización perrona De todo México y la Unión Americana Los piratas del sabor Muy pero muy en especial Para mi compadrito El pirata mayor Efraín Medell Claro que sí A quien le mando cordial saludo Donde quiera que se encuentre y nos escuche Bueno pues hoy vamos a trabajar un tema sabroso Para saludar a toda la banda que nos está Escuchando ya A través de esta bonita señal Vamos a mandar los saludos para la gente de Chiapas Para la gente de Oaxaca Para la banda de Naucalpan Para la gente de San Luis Potollés La banda de León Guanajuato Y pues bueno jóvenes Hoy les traigo un tema bien sabroso Un tema salsero Para saludar a toda la banda Vamos a hacerlo a cargo de la música salsa Esta salsa se llama Mullecos de papel Mira que bonito inicia Tema romántico ¿Con quien? DJ Shadow El más sabroso El más sabroso Olvidarlo no puedo Mira como dice Como un muñeco de papel Me maltrataba si mi piel Te ha olvidado Aquí mi densa ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres, Mulleca? Te apoyé mi aborrado Lo que ayer sentí Lo que por ti sentía Regresará al pasado Venga el panteón Venga dice Solo esperaba amor Solo esperaba amor Solo esperaba amor A cambio me dice dolor y amargura Y por eso le mando un saludo a toda la banda Soninera Que goza con su grosura Ahí está para la banda De Los Ángeles, California Sonido vikingo Toda la tropa mulera Venga dice Para la banda de Puebla Para el famosísimo Rayman Allí en Venezuela El tiempo ya me ha borrado Lo que ayer sentí El tiempo lo borró De regresar al pasado Hoy por eso Vivo la vida feliz Por eso le mandamos un saludo A las publicidades Efra Smix Se ha olvidado Y dice Solo esperaba amor Solo esperaba amor de ti Solo esperaba amor de ti Y todo lo que estoy esperando Y aún sigue esperando Solo esperaba amor de ti Pero mi corazón Me ha olvidado En el cielo una estrella En la tierra una roca Hoy le mando un saludo a la organización más perrona Los Piratos del Sabor Y dice Vamos dice Ahí está para el famosísimo Richard TV Ahí va Venga dice Para mi queridísimo amigo Allí en Hidalgo DJ Barney Sonidero Hoy para saludar a Don Carlos A Eva Guillén Cristian Sandoval Para el famosísimo Bayasti La voz de los hermanos González La voz de los hermanos González La voz de los hermanos González Con la familia más sabrosa Gregorio Palacios Ayento Luca Le mandamos un saludo Hoy con quien El diablo del sabor Ahí nos va su charangazo Ritmo Cero pariático El DJ que rompe las reglas El que se y la otra mira Ahí estamos a saludar Hasta Chino Girls California Al amigo Saúl Aquino Y dice Que bonito se ha ido la solta Ahí está para el rey de la puntualidad El famosísimo Hiver Allí en Chicago Para la amiga Flor López Allí en Belvenir Y la amiga Dormita la dama Allí en Chicago Lino La amiga de Tilia Y el famosísimo Adrián Humala Humala Toda la flota de Chicago Hoy Venga dice Solo esperaba amor A cambio me diste amargura Hoy por eso vivo la vida Con locura y sabrosura Disfrutando de la buena música Saludando a toda la flota sonidera Como un muñeco La banda de Naucalpa La banda de Ixtapasanta La banda de Escaposanta Y dice Venga mi ritmo A la familia Baeza Allí en Benzini La amiga Esverana Rodríguez Allí en Jensville Y Madison Wisconsin Toda la flota del club Hoy Venga, venga Tu ritmo, tu sabor De lado a lado De esquina, esquina Hoy la flota Seguidora de Sonido Seano Reportándose a tu cabina Ahí son para la amiga Adriana Para Leo Julio Guzmán El famosísimo Lobo Y la amiga Gabriela Allí en el Y Y dice Venga, dice Para la flota de Chiapas El famosísimo Luis Emir Ayer en Chicago El de los pies chuecos Para la amiga Loren Enríquez Para Trejo Eduardo El focosísimo Arthur Toda la banda Solo esperando amor Como un muñeco Como un muñeco Y me dice La espalda Hoy le mandamos Un saludo A la amiga Olivia Termiño Con cariño y respeto Hasta Texas Sí, señor DJ Shadow El más sabroso Cien por ciento Música con clase Vengo para saludar A Leticia Trinidad Ahí va Vengo para saludar también A la amiga Jenny Lozona Todos los bandos de Puebla Capital Y las primas veneno Y dices Lo veremos de camión y coche Solo desde Perú Apoyar a Lillo y Charo Hoy en esa noche Ahí se va a la amiga Pati Flores Hasta el Parú Hasta el Perú Le mandamos un saludo Solo esperábamos Solo esperábamos De ti Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Y ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Por tu bien Ahí está para la amiga Leo López De Yeyesville Para la amiga Para el famosísimo Junior Manzanares La amiga Melicio Terró El famosísimo Pirata de Tony May No me vas a convencer Venga para todas las flotas De la Ramos Toda la banda de las doctores Ahí está para el juguetino Y ya se va Bueno pues damas y caballeros Hasta ahí quedó Esta danza sabrosa De Tulana Muy viejos del papel Para saludar a toda la gente bonita De el Estado de México Y toda la banda del Distrito Federal Muy pero muy en especial A todos los alzómanos Hoy en esta super oración